El duro Benítez Desde Misiones, Argentina Al norte de nuestro país Un guerrero Con una mano que lástima Se viene despacio, haciendo sentir Su llegada El duro Benítez De Misiones Entra el duro Benítez Al octágono Guarda con el duro Esta va a ser una pelea Que va a dar que hablar Gracias por ver el video